En tu bulín termitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando en la canilla del baño llevas demasiados años sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos dignos de un Dalai Lama y aún seguís con la cama tan fría como un difunto cuando sos interrogado sobre tu estado civil no sabes lo que decir si soltero o divorciado los viernes días sagrados salís a romper la noche diez litros de nafta el coche y una vuelta por las canchas a ver lo que se levanta para poner digno broche galán de perfil mediano que te haces el centro gas cuando al mostrador llegas con tu paso de verano lo que vos soñás hermano es difícil de encontrar se quebraba de bancar la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar es verdad que los amigos son lo más grande del mundo y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo escucha lo que te digo métetelo en la cabeza no se borra esa tristeza subiéndote a cualquier tren te hace falta una mujer en lugar de mil princesas no pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo si estoy mucho peor que vos mis recuerdos son añejos busca de frente al espejo en el botiquín del baño el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas jugate a serla sencilla que este puede ser tu año besala como sabes regalate la poesía te viviré en compañía de la mujer que querés convencete que podés no te vayas a Sevilla que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla besala como sabes regalate la poesía de viviré en compañía de la mujer que querés convencete que podés no te vayas a Sevilla que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla